Hoy en día es de sabios reconocer cuando las regamos, es de sabios reconocer cuando estamos mal. Y es por eso que nos acercamos a ellas y les pedimos perdón. Sabes que mi vida, mi amor, mi cielo, perdóname. Máster Boy ¡Pensando! ¡Máster Boy! ¡Pensando semallita, huachito! ¡Sonido con tigre, boy! ¡Hola, tigre manía! ¡Sonido llamado, sonido la unes boy! ¡La unes chingri! ¡La unes por ciento, salí de dolor! ¡Escribo esta carta con tinta de tres años de excel. Porque son los que te esperan Para que vamos a ser muy puente a tocar El 19 de diciembre Juanita Pueblo Fantasma San Andrés Cipita, famoso tigre de niños ¡Ey! ¡Girmanos! ¡Ya llegó el famoso Piojo! ¡Hoy! ¡Esa noche, mis hermanos! ¡Los organizaciones, niños Gildes! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese famoso Piojojo! ¡Con esa traición! ¡Cuárense al fin! ¡Ese famoso Peruncín! ¡Vamos! ¡Los de mi alma se enciende al verte! ¡Esa noche, Mb! ¡Acusti! ¡El Ranchero! ¡El Lago Chocos! ¡Jocodinho Switch! ¡Siempre Más el Boy! ¡Más el Boy! ¡No me haces falta tú! ¡Perdónalo, Mari! ¡Y yo esta noche, mi amor! ¡El Pueblo de Justicia! ¡Maldito Reina, Santa Cruz y el de Peque! ¡Ese ha empezado la sección segunda! ¡Quién que deberé, Chiquiné! ¡Más el Boy! ¡Qué dice! ¡Ven en las series como la coca y el maíz! ¡Reconociendo por todo el país! ¡Dóndame! ¡Dóndame! ¡Más, más, 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 Máster Boy! ¡Loki Maniático de las 512! ¡Josemar y Benino, el famoso Polo! ¡Sanandacito el bello! ¡Contigo! ¡Máster Boy! ¡El famoso Alex! ¡Todo la banda San Jerónimo Alfaro! ¡Porque yo sé que me quieres, mi niña! ¡Y te amo honestamente! ¡Te quiero y te lo juro! ¡Sanandacito el bello! ¡Allá en el S de Los Ángeles! ¡Mierveno! ¡Fuero paisano! ¡En el S de Los Ángeles! ¡Manito Latino! ¡Fa va a Máster Boy! ¡Para el Piojo! ¡Agua, Granizo, Nevada! ¡La organización del S de la T! ¡Hasta 7 de su llegada! ¡Siempre pasa el Boy! ¡Esta noche a niños jimis! ¡El famoso Cubo! ¡Vamos a la paz de su vida y... ¡Amor, amor, amor! ¡Fa va Máster Boy! ¡Vamos! ¡Y esto es... ¡La Cumbia con... ¡Caimis! ¡Las que le gustan los chelantitos! ¡Electra Cumbia! ¡Buenas sonido de Maldito Reyes! ¡Y tipo de la 16! ¡Liñas del Barrio! ¡Aquí en casa Maldito Reyes! ¡El Anta Presante! ¡Vamos! ¡Suele a Máster Boy! ¡Vamos! ¡Aquí en casa Maldito Reyes! ¡Aquí en casa Maldito Reyes! ¡Vamos! ¡Para mi mano Juanchito! ¡Mi alma se enciende al verte! ¡Muy esas son las chanclas de Juanchito! ¡Voy! ¡Soy un idiota! ¡Ese panchita chico Zafán! ¡Limas idiotas! ¡Buenas! ¡Fa va Maldito Reyes! ¡Fa va Maldito Reyes! ¡Fa va Maldito Reyes! ¡Para las chicas bellas que nos acompañan! ¡Esa panchita! ¡Vamos! ¡Que me escuches! ¡Se llama Perdóname! ¡Perdóname! ¡Y yo te quiero decir! ¡Quiero pedir! ¿Cómo se llama? ¡Perdóname! ¡Dicieron que hay una estrella! ¡Dicieron Xochitl! ¡Es la niña más bella! ¡Perdóname! ¡Es la niña más bella! ¡Esa panchita! ¡Vamos! ¡Vamos para mi hermano! ¡Vamos para Chilanguito! ¡Qué hermosas paisanas! ¡Ven! ¡Los angelitos de Crisanz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a estar en presente! ¡Cristán! ¡No he dejado de amarte! ¡Perdóname! ¡Tampoco! ¡Alfredo Pérez sin acción! ¡Otra vez que chiste! ¡No sé que soy culpable! ¡Eh! ¡El famoso toro San Andrés el Bello! ¡Perdóname! ¡Quiero que me pergunte! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡El cielo que hay un granizo en la tierra se deshizo! ¡Otra vez que se les ve! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Esta mancha! ¡La luz de mi alma se enciende al verte! ¡Vamos! ¡Va a bailar! ¡No vine a fumar! ¡No vine a inhalar! ¡No vine a fumar! ¡Si dios tras un fruto sé! ¡Es maldad! ¡No vine a fumar! ¡No vine a fumar! ¡No vine a fumar! ¡Esto y me fue! ¡La grandecita el Bello! ¡Bello de la casa! No, 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 Master Boy Y yo te quiero decir No, 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 no Master Boy ¿Qué dices? Perdóname Quiero que me escuches Sé que tú igual sufres Tiene frío Y me ha pagado el castigo Yo sé que me quieres mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro, lo juro Lo oculta con sonidos y amador ¿Van a acompañar? Ángel Cortón No hay soltado de amarte ¡Aconiza! ¡Se va! ¡El tema se va! ¡Aconiza! Perdóname lo nuevo del rey Para mí ¡Master Boy! Tenemos a usted en este programa Dice de lado a lado Dice de oeste Angelitos de Cristal Esa noche contigo ¡Master Boy! ¡Gracias! Para el famoso Chigui Para el reinando Aunque les cueste Nico Bernabungi Famoso Nacho San Luis presente Esa noche nos acompaña Santito Llamador Santito Llamador Santa Cruz Mi gran hermano Aquí tenemos su tarjetita Gracias por estarnos acompañando En este momento del programa Para mi gran hermano Acústica El Ranchero Para Acústica MB Nos están acompañando Gracias Que Dios nos bendiga Muchísimas gracias Por estar con nosotros Con la famosa Chilanguito Para organización Niños Sibonei Para el Tigre Para el Tioquitoño Dui Bencho Chaneque Dedícanos la rola De Dímelo con Huepa Ahora te buscamos Un poquito de Huepa Vamos a buscar Un tema de Huepa Que están solicitando En este momento del programa Macraón Que sí Bien Bien Amites y caballeros Vamos a presentar Este numerito Uno de los temas Que vamos a dedicar Por el video De ser hermano En la organización Niños Kinder Toda la banda antaña 100% conocedora Vamos a presentar